¿Por qué apareces Fer de 18 años? Que tengo 18 A puntita de 19 Cotizaos A ver Un R, venga, va Venga, papi La winman, no me puede decepcionar No me puede decepcionar ¿Qué es? Pues me lo he pillado para la probla, la verdad ¡Eh! ¡Hermano! Que no me acordaba yo de esto Me voy cagando encima jugando Menudo carro me va a pegar hoy, Maki, hermano ¡Menudo carrito! ¡Toma! Ah, está noqueado ese, pues te llevas otra Me hago caca Me cago encima, chico Me cago encima ¡La jabo que es meta ahora! ¡Que me voy cagando encima jugando! Un poquito de caca Vaya borrachera Cállate Pensaba que te podías quedar aquí He troleado Cállate 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 Me hago caca Me hago caca Van a tope esta peña Eh, pero que eres tonto ¿O qué te pasa? ¿No os estabais pegando? ¿Pegaos cojones? Callaos Hace tiempo que no juego Callaos Hace tiempo que no juego Callaos Perdón Vaya lag, ¿no? Eso no he sido yo Eso ha sido el lag ¿Dónde vas con el pucheo, flipado? Me toca a mí Así se puchea Coño Mi puta madre Hay gente adentro también Muero por la zona Si ganamos la primera partida Que el Guiri cubrió a F6 Sí, sí, sí No, juega bien No se han matado, eh Aún Las fights Cuando no somos nosotros Duran dos horas Cuando soy yo Vienen Me pusieran Pum Me rematan No dr低res Me refiero No se puede No le ha ludzie ¿Vienes aquí? Venimos Nosotros Voy Me puse Puse Número Voy a play Voy a play Voy a play La primera partida y ganarla Estaría fresco Creo que quedaban los de allí No sé El dron de cripto Ok, cripto 2 Ya Vamos a pillar esto No sé dónde coño está el cripto ese Tiene que estar por ahí Pero no sé dónde exactamente Bastros que llevan las En principio deberían ser suficientes Deberían Ahora vendrá el momento Que me cago encima Fallo todo Y ya está Pero bueno Si necesitas algo Aquí hay todo En el viejo Literalmente Oh, f*** Ok Estoy grabando esto Ya no necesito más balas Toma por culo tu puto dron ¿Dónde está? I see an enemy Oh You want to punch him? He deserve it Yeah, I'm pushing him GG, my boy Nice to meet you GG Oye, primera partida En un mes Y ganamos Sí, papá Faceback ha vuelto, boys Faceback ha vuelto GG El guiri era majo El guiri El guiri era majo Claro El guiri era majo Se ganó después de mucho tiempo Let's go Ni cuando jugabas a diario True